¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre, un gusto en saludarles. Abrimos el espacio de la polémica. Bruno Marioni ya recibió su castigo luego de lo sucedido en la Copa MX, en la etapa de semifinales en Juárez, para ser exacto. Bueno, pues son dos compromisos y una multa económica. Más allá de todo esto, de lo que repercute en lo personal, porque creo que a Marioni le termina por pegar más todo esto en su imagen, pero en lo deportivo, pues Pumas no avanza. O sea, debería de ser una excusa válida ya para la directiva de decirles, ¿sabes qué? Pues cumple los dos castigos con otro equipo, porque aquí se rompió la tasa. Pues yo creo que sí, creo que Bruno Marioni, comparando lo que tenía David Patiño, lo que había conseguido David Patiño con el mismo plantel y con la misma excusa de la directiva de no traer refuerzos porque van a apostar por la cantera, que al menos así lo dijeron, creo yo que pues David Patiño estaba mejor con los resultados. Bruno Marioni se excusa en que ha ganado los clásicos, tanto con Chivas y con América, pero ¿de qué le han servido esas dos victorias? Y que él dijo que era clásico, porque nadie le puso el mote de clásico. Exactamente, pero bueno, por eso lo digo, ¿no? Que él ganó esos dos clásicos y ya por eso quizás él se siente con ese colchoncito, pero ¿de qué le importa o de qué sirve que haya ganado estos dos partidos? Pues sí, importantes, cuando no son, por ejemplo, que en América no fue en una eliminación directa. Donde ahí creo yo que sí Pumas tiene la espinita de que en los últimos torneos América los ha eliminado, ¿no? Y con el Guadalajara, pues ¿de qué sirve que le ganes a Chivas? Y sobre todo Chivas en este torneo que no es parámetro, ¿no? Entonces para mí sí se tiene que ir sobre todo por la irresponsabilidad de que no puedes ponerte con un aficionado a golpes, ¿no? Aunque algunos dirán que por lo que resta del torneo para cuatro compromisos, pues mejor mantenerlo y después buscarte otro antes de la pretemporada, ¿no? Y armar el equipo como debe de ser. Y traer, no, incluso, o sea, correrlo para mí lo ideal hubiese sido después del fracaso en Copa, de la eliminación, por cómo quedas eliminado en la Copa. Para mí eso es lo mejor y que hubieran traído ya un técnico que trabaje en estas últimas cuatro fechas y vea qué elementos no le pueden llegar a servir, aunque el equipo no va a ser reforzado. Pero quizá le traigan dos, tres elementos y de medio, media categoría y ver los jóvenes que puede utilizar para los siguientes torneos, ¿por qué no? Pero es la historia de Pumas, ¿no? Yo no recuerdo a un Pumas que gaste, que abra la chequera y que compre, así como compra América, como compra Cruz Azul, como lo hace Tigres, como lo hace Monterrey. O sea, ellos basan a su juego colectivo, a su gente de fuerzas básicas, a la gente de cantera que realmente brinque, que dé el estirón, y dos, tres extranjeros que ahí le encuentran de buen nivel y que se meten a la garra, a lo que representa la universidad, ¿no? Pero también el problema es que Pumas en los últimos años se le terminó por olvidar de la cantera, ¿no? Sí. Que ahora le está costando quién, pues, regresar a esos tiempos y hoy quién te destaca de este torneo mozo, que por cierto ya también lo están preguntando para llevárselo, es lo malo, ¿no? Cuando un canterano termina por destacar, rápidamente te lo quieren comprar y quizás Pumas, pues, pasa esta situación, ¿no? Entonces, también digo, no, todo es culpa de Bruno Marioni, también la de la directiva por ese tipo de decisiones. Si ya iban a echar a Patiño, porque qué jornada lo terminan por echar, ni pasó la tercera, ni pasó la tercera jornada cuando le dijeron a Dios, oye, pues mejor, si tienes el margen de error muy pequeño, pues empieza un proceso desde la pretemporada, ¿no? Creo que yo, han sido muchas decisiones por parte de la directiva de Pumas que hoy vemos a los universitarios ahí. Pero en resumidas cuentas, Marioni debería de continuar el próximo torneo, ya no pensar en que se vaya en este, ¿debería de tener las riendas de este equipo el próximo torneo? ¿Darle la oportunidad? No, para nada, no debió ni de haber llegado. No sé ni por qué llegó, es cierto, los directivos, los agentes, son los que lo ponen ahí, pero no tiene méritos suficientes deportivos como para dirigir a un equipo de Pumas, a pesar de las carencias. No, no tienen los méritos para estar ahí. Sí, los números no hablaban de que fuera un técnico ideal, como para uno de los grandes del fútbol mexicano. Gracias, compañeros. Gracias. Saludos. Saludos.